Una persona requirió a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, los informes, reportes y registros derivados del monitoreo trimestral de la identificación de niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio por parte de las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia Estatales entre el año 2019 y abril de 2023. En respuesta, el sujeto obligado manifestó haber proporcionado un documento con el que atendía los solicitados. Se concluyó que el sujeto obligado no dio la atención correcta a esa solicitud, pues de los elementos mencionados se desprende su participación y colaboración con otras instancias en acciones relacionadas con la situación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. La publicidad de esta información es vital, ya que permite conocer el despliegue de las actividades del Estado para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, sobre todo porque desafortunadamente perdieron a sus madres con motivo de hechos de violencia de género. Parte de las medidas para hacer frente a este problema deben contemplar el resguardar a las víctimas indirectas atendiendo al interés superior del menor, por lo que resulta indispensable contar con elementos para poder evaluar si las acciones hasta ahora implementadas son suficientes para temperar el daño causado y que en el futuro la infancia en México no se vea forzada a enfrentar el mañana sin el amor y el respaldo que merece.